¿Hay una edificia aquí? ¿Una iglesia o...? Pues si da miedo eh Hay un cofre aquí dentro Hay un sombrero de brujas y todo aquí No manches, ya lo entendí Es una referencia a Harry Potter El sombrero... Si, mira, mira, mira Ahí esta la escoba en la pared entrando El sombrero Y aquí en la mesita están los lentes Grábalo, grábalo, grábalo tío Grábalo, esto es un... Un... Easter egg Eso, de eso, ¿como se llame? Si, es un easter egg Eso, eso Yo tambien lo voy a hacer capturar A ver, voy a poner... A ver... Oh mira, arriba aquí hay algo No hay forma de ponerse que... Saques las lentes ¿Aquí donde estoy yo? Oye Ilan, esta madre me da miedo Que suena, que suena La música se ha puesto de repente Oh, arriba, arriba salió algo creo Que coño hay aquí Ay la madre Es que ven Ilan Te voy a decir que moví Ven, ven, ven aquí abajo El mismo lugar donde estábamos pero ven Ven aquí la entrada de arribita dice investigar Arriba y de arriba Y apareció algo En el mapa pero no se que sea Márcalo, márcalo si apareció Luego vamos a por el nido del colerico Que tengo curiosidad por saber que hemos desbloqueado Oh wow, que hay aquí detrás de la puerta Esa es la salida hermano eh Ven cuidado Si, si, cualquiera la abre Cualquiera la abre A menos que vayamos al techo Creo que hemos dado con la casa de Harry Potter Acuérdate que aquí hay una imagen Pero no le encuentro sentido No hay salida por aquí No, o si Parece que si tenemos que abrir La puerta principal La virgen, por dios Pásame un poco de baba de zombie ¿Qué es esto que marca aquí? ¿Desapareció? ¿Qué moviste? Dile, dile, dile Oh, ¿qué pasó? Oh, what the fuck ¿Qué es esto? Un puto fantasma Ayuda, Lupi Ayuda, un fantasma Espérame, no sé cómo Grábalo, grábalo No sé qué pasó No puedo entrar Está aquí muerto Espera, espera, espera Te abro, te abro, te abro ¿Qué coño es eso, tío? Espérate que creo que no puedo salir yo ahora No me dejas salir Oh, espera, espera Creo que ahora sé cómo Ve arriba al segundo piso A ver si es ahí O donde estaba la puerta cerrada Porque yo entré por ahí ahorita Oh, Dios Que se están cerrando las puertas y las ventanas No puedo entrar Ábreme, Lupi No puedo abrir Las paredes están chorreando, Baba No manches Oh, what the fuck Otro fantasma, otro fantasma What the fuck ¿Dónde está? Ya abrí, ya entré, entré Buena, buena, buena ¿Qué demonios? Hay uno abajo, eh Si quieres coger su objeto Hay uno muerto abajo Aquí está No, no tengo nada de este Pues, pues toca esto, ¿sabes? Toqué esto otra vez Y de repente se torció la cabeza Y salió el fantasma ese ¿Crees que haya un tercero? Esto hay que grabarlo Esto lo quiero grabar Qué pasada Yo me perdí lo mejor, hermano Yo... Uff, pues se puso todo Se nubló todo De repente Y apareció el fantasma ese Por detrás mío Yo no he visto nada de esto en YouTube, ¿sabes? Que hayan mostrado esto No, no, no Yo creo que lo hemos encontrado nosotros No, ya no hay más Bueno, la salida va a ser por arriba Yo creo No sé si ya se puede abrir abajo No, abajo no se puede Sí, porque por aquí ya no se activa nada más No, ya no deja Pero eso a qué referencia serán ¿Serán los fantasma de Harry Potter? Oye, pues puede ser Oye, idan, idan Puede ser Se abre esta puerta Oye, la música La música volvió a cambiar, ¿escuchaste? No se puede romper ¿Qué demonios ha pasado en esta casa? Hay sangre hasta en el techo, tío Oh, son pisadas en el techo Wow Es verdad Holy fuck Oye, apaga la luz Se ve más macabro No, que me da miedo Que me da miedo Oye, está saliendo mucho humo otra vez, ¿no? En ocasiones veo fantasas Veo gente muerta Vale, creo que ya no hay nada más Pues, eso es lo mejor que he encontrado en este juego No se puede pasar, ¿en serio? ¿no hay nada más? No, no se puede pasar Wow, ver la muerte se impacta, ¿sabes? ¿A alguien que no es un zombie así, muerto? No, no te deja Vámonos de aquí, porque Ahora es que me da pena ir ¡Hacho, no me cierres! No me cierres que me asuste Uy, se pueden ver los fantasmas A través del suelo Se pueden ver los fantasmas, ¿sabes? El de abajo y el de arriba Si, si apagas tu luz, se ven más macabros, ¿sabes? Pero digo yo, si hay dos Y solo hemos encontrado un cuerpo Pero esos se ven como fantasmas de Rai, ¿sabes? De los soldados Bueno hermano, voy a salir de aquí y grabarlo Por aquí Salida Sí, sí, sí Quería ir a ver una última vez en la habitación de Harry Potter Es más, también yo voy a tomar otra foto A ver si va a haber algún sótano secreto Que tampoco 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 mirar por el cuello